Sueños que surcan tu vida Mi carne escondida en ellos está Es un antojo del alma Que busca la calma en la tempestad Esta maliza de hierba Tuelco en la fermenta Me embriago de tibia Muy peligroso es el juego Tocarnos el fuego del alma Y seguir vivo Con tu aire que me endulza Sé que sabes de más Venir a viajar Animar y domar Venir a volar No olvidar ni llorar No olvidar ni llorar No olvidar ni llorar Venirá, viajar, animar y domar Venirá, volar, no olvidar ni llorar Venirá, venirá Venirá Venirá, venirá Venirá, venirá